Habló la mamá del niño de 12 años que quedó en coma luego de un episodio dentro del colegio Monseñor Lazaña. ¿Qué fue lo que dijo la mamá Mateo Ladino? La versión de esta mujer tiene que ver con lo que observó al llegar a la institución educativa donde ella dice tuvo que ser ella misma la que se encargó de trasladar a su hijo de 12 años que recibió un golpe en la cabeza y que estaba en la zona de la recepción con algunos problemas como para movilizarse con ciertos dolores y también vómitos que hizo que se preocupara esta mujer rápidamente lo traslade a un centro asistencial. De allí lo derivan a un hospital especializado y luego la historia se cuenta sola y ya la conocíamos todos nosotros. Según ella, aparentemente, a partir de lo que le dijeron compañeros de su hijo, el niño estaba jugando un partido de fútbol y en un momento dado se cae al suelo y uno de los que estaba jugando con él le da un golpe, una patada a la altura de la cabeza. Eso es lo que produce finalmente el golpe en esa zona del cuerpo que deriva en su situación de salud actual. Es la versión que le brindaron los compañeros y decía ella estar preocupada por lo que estaba sucediendo y muy concentrada también en la recuperación de su hijo que hasta el momento es lo que más le preocupa y le interesa en este momento. Podemos escuchar parte de lo que decía esta mujer. Que gracias a que yo me apresuré, se pudo, se le pudo salvar porque si esto pasaba más tiempo, capaz que yo me iba a encontrar allá muerto a mi hijo porque ellos pensaron que era un golpecito, así que con hielito y con esto nomás se iba a recuperar a mi hijo y gracias a Dios que me fui a tiempo le pude socorrer a mi hijo. Y yo no quiero nada de problema con nadie, yo quiero que él el día de mañana siga en su mismo colegio con su mismo compañero y en algún momento quiero que creo que creo que voy a estar en condiciones de hablar y decir todo lo que pasó, todo lo que mi hijo me contó, por todo lo que estamos pasando y esto tiene un largo camino que nos espera porque yo creo que mi hijo, ojalá, ojalá que Dios nos mire y que él pueda volver a ser un chico normal, jugar, correr como lo hacía antes.